Amigos, el día de hoy durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se firmó una alianza para liberar la deuda extraordinaria que trae Pemex. Empresarios extranjeros, banqueros están dispuestos a reestructurar la carga financiera de la paraestatal con el fin de darle un gran respiro a la empresa más productiva de México. Ahora sí, con estas acciones, inicia la expropiación petrolera de López Obrador de la Cuarta Transformación. Comenzamos. Y el día de hoy se toca en la mañanera de López Obrador que firma un acuerdo para reestructurar la deuda que ya tenía Pemex. Hay que dejar muy bien en claro eso. Recuerden que Pemex, a pesar de que fue saqueada y endeudada, generaba ganancias. Sí, así es, así como lo escuchas. Tú dices, ¿y cómo? Hay una frase que va a decir el presidente López Obrador en la información que ya les tengo aquí preparada. Les voy a decir en síntesis qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Bueno, resulta que imagínate tú que vas a adquirir un crédito, te vas a estas tiendas departamentales y ya voy a hablar por experiencia personal y el ejemplo que es lo que está haciendo Pemex. Tú vas a Coppel, vas a la Electra, pides un crédito. Recuerda, ahí no te piden tanto requisito. No tienes que llevar ni siquiera comprobante de ingresos. Te lo dan a una tasa, pero muy alta, ¿no? Te pueden dar hasta un 30, un 40, un 50, un 60% de interés. Ahora bien, si tú vas a un banco, obviamente te lo va a dar a una tasa más baja de un 10, de un 20, de un 30%, pero te van a pedir requisitos, además de generar historial crediticio. Vamos a suponer que en este caso Pemex, como no tenía historial, se va al Coppel y a la Electra y pide un préstamo, pero le van a poner una tasa del 50 o 60%. Resulta que Pemex empieza a hacer sus pagos puntuales, pasan un año, pasan dos años, pasan tres, genera un historial y se le ocurre acercarse a un banco, una banca tradicional, llámese Banorte, Santander, HCBC, Banamex. Y le dicen, ¿sabes qué? Miren, yo te puedo dar un crédito por lo que debes actualmente y te lo voy a dar a una tasa más baja. Es decir, si tú le estás pagando a esa tienda departamental que tienen bancos, como el Banco Azteca, el Banco OPE, el Banco FAMSA, y tú le vas a dar, te van a dar ellos un crédito que pagas 60% de interés anual, mejor yo te lo doy a un 20% de interés anual. Ok, te resulta así, claro. ¿Tienes una deuda? Claro, ya la traes, pero vas a pagar menos. Es algo similar lo que está haciendo, en este caso, Pemex. Además, hay que recalcar que ahorita se está invirtiendo en Pemex, no se ha endeudado Pemex ni un centavo. Esto es una reestructuración de un crédito que ya tenía, le van a dar una tasa más baja. Y además, ya hay yacimientos, Pemex se está perforando, hasta 100 pozos tiene autorizados este 2019. Ya van 20 yacimientos nuevos encontrados. O sea, amigos, la producción está avanzando. ¿Quieren que les muestre la información? Miren, vamos a pasar primero a esta publicación de Plumas Atómicas. Dice, firman alianza para liberar la deuda de Pemex. Ahora bien, por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero, Marcelo Ebrard y AMLO, aseguraron que no se aumentará la deuda, sino que se busca bajar la carga fiscal y promover el desarrollo de Pemex. Hay que recordar que, como les acabo de decir, Pemex tiene autorizado para perforar más de 100 nuevos pozos en este año 2019. Además de que se han encontrado 20 yacimientos nuevos. ¿Y saben en dónde? En el sureste del país. ¿Qué hacía Peña Nieto, Fox y Calderón? Se iban al norte, donde no sabían si era seguro encontrar petróleo, pero pagaban ahí a las empresas y además le pagaban en exceso. Para ya saben, hacer sus transitas por ahí. Aquí está la imagen, vean, podemos ubicar a Jalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, toda esta parte, el Golfo de México. Ahí es donde hay más seguridad de encontrar este oro negro y sus derivados. Vean, es más, esta publicación es del Universal. Imagínense, un medio bien chayoterín. Pero bueno, nos está dando este mapa. Y amigos, López Obrador hasta lo anuncia en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar a continuación. ¿Saben qué hacían para beneficiar a las empresas contratistas? Destinaban la inversión de Pemex a perforar pozos en el norte del país o en aguas profundas, donde es incierta la existencia de petróleo. Con costos muy altos. Cuando el petróleo en México está en tierra o en aguas someras. Es lo que dice el presidente López Obrador. Aguas someras, aguas de poca profundidad aquí en el Golfo de México. Ahí está Isachi, en Veracruz. Denle continuidad a los videos, amigos. He hablado de esos pozos, esos yacimientos de Pemex. Tienen que ver el catálogo de videos que he hablado la semana pasada. Para que vean, tengan, sepan de qué se está también de igual manera hablando y enlazando. Y ustedes también sacan sus propios criterios, sus propias conclusiones. Dice López Obrador que se va a reestructurar. Gracias a Dios es una deuda manejable esto que dejaron los neoliberales. Vamos a escuchar a continuación. Para eso nos vamos a situar en esta parte del video, amigos. De que hay una enorme deuda en Pemex, inmanejable. A pesar de eso, quienes tienen información verdadera, saben que la economía va bien, que la deuda de Pemex es manejable, porque si bien es cierto, se trata de una cantidad considerable, dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron, que a veces no se toma en cuenta ese dato, esa variable. Pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo. Sin duda, la empresa más productiva de México. Me da risa cómo dice López Obrador, esa variable, porque les está dando una cachetadita a los neoliberales, que así se manejan en ese idioma técnico. Vámonos al minuto 13 con 54 y habla sobre López Obrador del apoyo fiscal que va a recibir Pemex tras esta reestructura de su crédito con tasas más bajas. Ahora, poco a poco, se le va a apoyar fiscalmente a Pemex para bajar el pago de sus derechos, lo cual le va a dar más autonomía económica para que se consolide como una empresa eficiente. Además, amigos, hay que recalcar otra cosa que no se está manejando, esta variable que no se está manejando ahorita, la confianza que están depositando empresarios extranjeros y por eso están soltando ese dinero para poder apoyar a Pemex en su reestructura. Lo dice aquí López Obrador y vamos a escucharlo más adelante de los mismos banqueros que van a apoyar al presidente de México. Haya inversión y se garantice a inversionistas el que va a haber respeto a los contratos y va a haber respeto a la legalidad. Por eso termino agradeciendo mucho a los bancos que tomaron la iniciativa de darnos su apoyo, de darnos su confianza. Los mismos bancos tomaron la iniciativa. No fue López Obrador tras de ellos. Ok, si son banqueros, quieren a lo mejor generar una comisión porque pues están haciendo una labor al fin y al cabo, pero si le vamos a pagar menos esa deuda, va a ser mucho mejor. López Obrador está supervisando esto. ¿Ustedes quieren que López Obrador quiera endeudar al país? ¿Quiera robar con esta deuda? Claro que no, amigos. Él lo ha dicho. Tantos años buscando llegar a la presidencia como para decepcionarnos, como para ser un traidor, como lo fue Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y otros más. Pues claro que no. Ahora bien, vamos a escuchar las palabras de los propios banqueros. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se expresan? Vamos a escuchar, amigos, a continuación. Y a la directora general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, por la oportunidad de estar aquí junto con mis colegas de JP Morgan y Misujo para este anuncio tan importante y que nos llena de orgullo. Este nuevo crédito sindicado a un plazo de cinco años y por ocho mil millones de dólares es una muestra de la confianza que tiene HSBC en Pemex, en México y en su actual administración. Ahora vámonos con el Banco JP Morgan o JP Morgan, como le dicen aquí. Este que acaba de hablar es el de HSBC. Vamos a escuchar qué dice el otro. Es un componente adicional. Asimismo, reconocemos el compromiso absoluto que ha mostrado el señor presidente alrededor de Pemex y en conjunto con los esfuerzos de todo su gabinete, lo cual nos da una gran confianza para entrar en esta operación crediticia. Nos da mucho gusto ser parte de este crédito que será el más grande en la historia de Pemex y así seguir apoyando a Pemex y a México para promover la inversión, el empleo y el crecimiento en nuestro país. Ahora bien, vamos a escuchar lo que dice el representante del Banco Misuho, un banco japonés. Vamos a escuchar, amigos. México es un socio clave estratégico y es una prioridad de primer orden para todos nosotros y estamos comprometidos para participar en esta exitosa transacción que va a impactar muy positivamente la salud financiera y los prospectos futuros para petróleos mexicanos. Muchas gracias. Y ahí está, amigos. Es así que llega ya el momento donde se hace la firma y presenta este acuerdo el presidente López Obrador. Pues bueno, amigos. Esa es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Espero que se haya entendido la situación por la que va esta decisión que tomó el presidente López Obrador. Y pues bueno, dale me gusta a este video. Nos vemos en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.